¡Vivo, vivo! No hay humor, no hay humor, quiero dar a mi opinión, ya que me he puesto a cantar, porque es el interventor que hay en la caja rural, porque es el interventor que hay en la caja rural. Y es el interventor de la caja rural, esa cuenta emocionada, que es el interventor de la caja rural, que es el interventor de la caja rural, que es el interventor que hay en la caja rural. Él no piensa en vivir, que me ha dado un deslizado, él no piensa en vivir. Escúchame compañero, yo te quiero saludar, me ha guardado mi dinero, la gracia te quiero dar, me ha guardado mi dinero, la gracia te quiero dar. Yo te quiero saludar, me ha guardado mi dinero, la gracia te quiero dar. Sé que estás muy obediente, y él tiene mucho, muy mejor. Hoy confesas los clientes, me jugaste el dinero, me jugaste el dinero. Hoy confesas los clientes, me jugaste el dinero, me jugaste el dinero. Lo que me tienes delante, es mucho mi compañero. Hoy confesas los clientes, me jugaste el dinero, me jugaste el dinero, me jugaste el dinero. Hoy confesas los clientes, me jugaste el dinero, me jugaste el dinero, me jugaste el dinero. Y te dejo al cucharón, que también es un amigo Y te dejo al cucharón, que también es un amigo Y te dejo al cucharón, que también es un amigo Señores, yo no subudo por lo que tengo rogado Tan cantado donde truco, que fatigas no han pasao Quiero darte mi consejo, conmigo amigo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.